Decidida a cerrar el ciclo de su relación pasada, Claudia acudió a una cita con su exnovio, sin imaginarse que le cortaría en la existencia, y su cuerpo terminaría al interior de un tambo de basura, siendo parte de las estadísticas de feminicidio en Saltillo. El pasado jueves, Claudia Elina Domínguez Coronado, de 34 años de edad, quien se desempeñaba como mesera para sacar adelante a su pequeño hijo, recibió una llamada de Carlos, su expareja, quien la invitó a casa de uno de sus amigos, con la intención de reavivar el amor que se apagó un mes atrás. Con una nueva pareja en su vida, Claudia decidió acudir a la invitación de Carlos, con la intención de poner un alto y terminar por completo con la relación, por lo que le pidió apoyo a su madre para dejarle a su cuidado a su pequeño hijo de tan solo 9 años de edad. Claudia se alistó y se dirigió en taxi a la calle Francisco Solano 483, en la colonia Colinas de San Francisco, con la advertencia de su madre, quien le señaló que no confiaba en Carlos, pues siempre mostró una actitud dominante sobre su hija. Fuentes ministeriales señalaron que al momento que Claudia llegó al domicilio, Carlos y uno de sus amigos convivían entre bebidas embriagantes, hipótesis confirmada por vecinos, quienes señalaron que diariamente los hombres que habitaban la vivienda organizaban fiestas hasta largas horas de la noche. Pruebas químicas realizadas durante la madrugada de este viernes pudieron constatar que Claudia fue brutalmente golpeada y arrastrada por toda la vivienda, donde finalmente le arrebataron la vida ahorcándola. Tras el asesinato, los responsables utilizaron un bote de basura azul, propiedad de uno de sus vecinos, donde echaron el cuerpo de Claudia, envuelto en cobijas y bolsas negras, todo sin que nadie se diera cuenta. Con la intención de conocer la hora de su llegada, alrededor de las 18 horas, la mamá de Claudia le mandó un mensaje mediante WhatsApp. Márcame hija, le escribió, pero nunca tuvo respuesta. A esa misma hora, trabajadores de la recolección de basura daban aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo de una mujer, por lo que agentes de investigación y elementos de diversas corporaciones se dieron cita en el lugar. Carlos, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, huyó de la vivienda, no sin antes implementar una exhaustiva limpieza, con ayuda de su amigo, con la intención de ocultar los rastros de la violencia a la que fue sometida Claudia. También se tomaron el tiempo para dar de baja sus redes sociales, así como su cuenta de WhatsApp y teléfono celular. La agencia de investigación criminal ya se encuentra tras la pista de los responsables, quienes presuntamente son originarios del sur del país. En tanto, familiares de la víctima analizan la forma en la que informarán al pequeño hijo de Claudia, que ya no podrá ver nunca más, a su mamá. Para Telezócalo, Daniel Revilla